Null, uno de los más temibles dioses oscuros de Marvel, hizo su debut en el live action de la mano de Sony. Y sí, sabemos que Sony nos ha traído películas basadas en los cómics de Marvel, pero no han cumplido con las expectativas. Al parecer hay un rumor de que el dios de los simbiontes tendrá una participación aún más grande de lo que pensamos, que será algo así como Thanos, ya que en Venom de las Dan solo será su aparición para terminar por desatar su caos en la cuarta película de Spider-Man. Pero en los cómics, la batalla final de Venom contra Null ya se ha dado, así que es momento de sumergirnos en el caos absoluto que está desatando Null en dios de los simbiontes en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo hará Eddie Brooke para salvar a su hijo Dylan del oscuro legado que ha heredado? ¿Podrán los Avengers detener la lluvia de dragones simbiontes que están devastando la ciudad? Y lo más inquietante, ¿qué tan lejos llegará Eddie para proteger a su familia de un enemigo que parece invencible? Yo soy Gigi, y te invito a adentrarnos en la oscuridad de King in Black. Eddie Brooke está en la cima de un rascacielos con la bulliciosa ciudad de Nueva York extendiéndose bajo sus pies. Eddie siente el peso del mundo cuando se da cuenta de que Null, el dios de los simbiontes, finalmente ha llegado. Sin pensarlo mucho, contacta a los Avengers para que pongan en marcha los planes, y luego salta del edificio. Al regresar a su ático, encuentra a su hijo Dylan durmiendo como si el apocalipsis no estuviera a la vuelta de la esquina. Eddie lo despierta con remordimiento, sabiendo que le ha pasado un legado de caos y muerte, pero Dylan ya sabe que Null está aquí. Mientras tanto, en la montaña de los Avengers, el Capitán América organiza las tropas, pero Iron Man se ve un tanto relajado. Revela que ha preparado un campo minado contra las naves Kree y Skrull que se quedaron varadas en la guerra contra los Kotati. Cuando los dragones simbiontes de Null por fin llegan, una sonrisa se crea en los labios de Tony cuando detonan las bombas, pero rápidamente es borrada cuando se da cuenta que solo ha destruido a uno de los cientos de miles del enjambre de dragones. Mientras tanto, Eddie, quien está sintiendo cada trozo de rabia simbiótica en su conexión con Venom, sabe que esto está a punto de ponerse mucho peor. Tras el fracaso del campo minado, los Avengers se movilizan para evacuar a la gente mientras llueven dragones simbiontes como si fueran meteoritos en plena tormenta cósmica. Eddie, tratando de ser un buen padre, lleva a Dylan a un búnker, pero el chico está decidido a ayudar. Eddie le dice que no, que no esta vez, mientras su corazón se rompe un poco al oír a su hijo suplicando por su regreso. En el cielo, la situación no mejora. Los simbiontes caen como si el cielo estuviera lloviendo monstruos. La electricidad es uno de los pocos recursos útiles, así que Tormenta y Doctor Strange entran en acción, pero incluso ellos están siendo superados por la Horda Interminable. Y como si la vida no fuera ya lo suficientemente dramática, Thor sigue sin aparecer. A medida que la batalla empeora, Venom hace lo que mejor sabe, arriesgarlo todo. Se adentra en las ruinas de Spire para conectarse con el trono del abismo viviente. En teoría, esto debería permitirle controlar a los simbiontes, pero en la realidad significa enfrentarse a Null en su propio territorio. Mientras Venom se conecta al trono, Eddie reflexiona sobre lo frágil que es el plan. Un paso en falso y Null recupera el control. Es una batalla de mentes, pero el tiempo se está agotando y Null no es alguien que juegue limpio. En otra parte de la ciudad, Doctor Strange está luchando por mantener sus defensas mágicas intactas. Pero los dragones simbiontes son como un ejército imparable que mastica sus hechizos como si fueran dulces. Eddie apenas puede procesar lo que está pasando cuando la verdadera pesadilla de Cien. Un trío de celestiales controlados por Null aterrizan en Manhattan. Uno de ellos, Arishem, abre su pecho y de allí sale Null en persona, armado con su Necro Sword y con la clara intención de arrasar la Tierra. Ah, y además está buscando a un tal Brock. Sentry, restaurado a su antigua gloria, intenta detener a Null, pero este lo parte en dos como si estuviera cortando una hoja de papel. Y con esto, la situación pasa de, estamos a problemas, a todos vamos a morir. El vacío, la entidad oscura dentro de Sentry, se liberan y Null lo absorbe sin pestañear. Eddie, horrorizado, entiende que la única manera de ganar tiempo es darle a Null lo que quiere. Desconectándose del trono, le pregunta a Venom si está listo para un último bye. Con una despedida cargada de emoción, Eddie se ofrece a Null, pero no antes de hacer una última súplica. Deja a mi hijo fuera de esto. Null, por supuesto, juega con él, fingiendo considerar la oferta. Deja claro que no es Eddie quien le interesa, sino Dylan. Y así, en medio de las ruinas de Manhattan, el destino del mundo parece decidido. Null arroja a Eddie contra el capo de un coche con tanta fuerza que lo destroza por completo. Mientras Spider-Man corre hacia él, con el corazón en la garganta, balbucea algo sobre cómo lo intentó atrapar. Desesperado y al borde del colapso con voz temblorosa, intenta llamar por ayuda. Eddie, aún consciente, apenas puede susurrar, pero lo que dice es lo suficientemente claro. Cuida a Dylan por mí. Mientras tanto, en la cima del Empire State, Null se da el lujo de suspirar. Un suspiro dramático y molesto. ¿Cómo es que este humano sigue dando pelea? No tiene sentido. Abajo, Spider-Man con Eddie en brazos está viendo cómo todo se desmorona. Null ha matado a todos y lo que queda son algunos de los héroes más icónicos del planeta, ahora convertidos en marionetas simbiontes. Storm, Cyclops, Hulk, The Think, Capitán América y, por supuesto, Miss Marvel. Todos atrapados en una siniestra armadura de Null. Todo parece perdido para Peter y Eddie, pero... Llega al rescate uno de los pocos héroes que puede hacer frente a los simbiontes, Johnny Storm de Human Torch. Llévalo al laboratorio de los Cuatro Fantásticos, le grita Johnny a Peter. Spider-Man le recuerda que el fuego no tiene mucho efecto contra los simbiontes, pero Johnny solo bromea que no está planeando matar a ninguno de sus amigos, solo atontarlos un poco. Si caigo, dice Johnny, quiero que todos sepan que dije algo increíblemente heroico. Y con eso desata una explosión de fuego en toda la zona, dejando a Peter con la tarea de huir con Eddie antes de que la cosa se ponga peor. En el cuartel general de los Cuatro Fantásticos, Peter está rogándole a Valkyria que salve a Eddie. Está en coma, con un montón de cables conectados por todas partes. Valkyria lo mira con tristeza, susurrando que lo único que puede hacer es ver cuán cerca está Eddie de la muerte. Spider-Man le suplica que haga algo o cualquier cosa, pero Valkyria tiene que llevar el alma de Sentry a Valhalla, porque sí, también hay otros muertos que atender. Por otro lado, Dylan Brooke está... bueno, distraído, jugando a su videojuego, tratando de ignorar lo que pasa a su alrededor. Eso hasta que Spider-Man entra en la habitación. ¿Mi padre está muerto? Pregunta Dylan, como si no quisiera oír la respuesta. Spider-Man intenta ser optimista, pero su tono lo delata. Eddie sigue con vida, pero Dylan tiene que pacar rápido. Una vez llegando a la base de los Cuatro Fantásticos, Dylan se queda en shock al ver a su padre. Y Spider-Man, siendo medio paternalista, le da una charla sobre no maldecir, aunque luego acepta que tal vez en esta ocasión es justificable. Mientras tanto, los héroes restantes están armando el peor debate de la historia. Magneto básicamente quiere que los mutantes se atrincheren en Krakoa, mientras Reed Richards y Black Panther intentan resolver cómo salvar el mundo. Black Panther menciona algo sobre las gemas del infinito, el cubo cósmico y el anulador definitivo. Blade se burla. ¿En serio necesitan esas cosas solo para luchar contra Null? Valkyria, con la mayor calma del mundo, deja caer una bomba. Null no es cualquier ser. Es un dios que estuvo aquí antes que el universo, así que sí, tal vez necesitemos algo de ayuda extra. Y cuando piensas que la cosa no puede ponerse más rara, entra Namor, porque claro, si algo necesita esta situación es más drama. O un dios simbionte, qué original, dice Namor con su clásica actitud arrogante. Pero antes de que alguien pueda contradecirlo, Namor ofrece su ejército de Atlantis para luchar contra Null. ¿Tiene un plan? No, pero seguro lo descubrirán mientras le siguen el rollo a Tony Stark, quien dice tener una idea brillante que a nadie le va a gustar. El plan de Iron Man es lanzarse directamente a las fauces de un dragón simbionte. Planea inyectarle extremis y convertir al dragón en su propia arma contra Null. Pero, oh sorpresa, las cosas se salen de control. El simbionte empieza a corromper a Tony desde adentro, y mientras su visor se llena de glifos simbiontes, el caos está a punto de desatarse. Mientras tanto, Dinan está en el hospital con su padre. Iron Man, claramente alterado y con su armadura infectada, entra triunfante. Lo logré, dice, como si todo estuviera bajo control, pero no. El simbionte empieza a atacar a Eddie, y mientras todos intentan separarlo, Reed se da cuenta de que Dinan tiene el poder para hacer la diferencia, cuando separa el simbionte de Iron Man. Lamentablemente, en ese momento, Eddie finalmente muere y solo queda el eco de un corazón que ha dejado de latir. Mientras surca las ruinas de planetas arrasados por la devastadora marcha de Null, Silver Surfer siente como la luz del universo se va desvaneciendo. En Nueva York, Sue Storm se aferra a su radio, instando a su esposo a que se apure. Blade y la nación vampiro están haciendo lo que pueden, pero no pueden contener por mucho más tiempo a la horda de simbiontes desatados por Null. En la base de los cuatro fantásticos, Mr. Fantastic finalmente descifra el disco que Reed le entregó a Eddie, revelando el emblema del dios de la luz y comprendiendo que Dinan ha heredado sus poderes. Spider-Man se acerca a Dinan, diciéndole que no tiene que luchar, pero Dinan, con los ojos negros y espirales rojas, afirma que necesita hacer daño a él. En el fragor de la batalla, Spider-Man recuerda a sus compañeros que la mayoría de los secuaces del Null son inocentes poseídos por simbiontes. Wolverine inexasperado deja claro que no usará fuerza letal. Sin embargo, el Capitán América, ahora bajo el control de Null, se burla de Dinan, lanzándole su escudo. Sin esfuerzo, Dinan lo atrapa y mientras enfrenta a Null, el Capitán América ruge, lanzándose contra él. Con un gesto, Dinan le arranca el simbionte al Cap, dejándolo aturdido en el suelo. Al ver esto, Null, con su mano oscura y tentacular, intenta atrapar a Dinan, quien en un acto de valentía lucha contra la presión. Pero antes de que Null logre su cometido, un rayo lo hiere, abriendo un hueco en su mano. Esto se llama rayo, dice Thor, que aparece en la escena para unir fuerzas con Dinan y liberar a los inocentes atrapados. Furioso, Null aterriza en el Empire State, donde Thor recuerda que una vez le dio una paliza a uno de los dragones de Null mientras estaba ebre. Null, mostrando sus colmillos, le responde que nunca se ha enfrentado a algo como él. Sin amilanarse, Thor lo interrumpe, enumerando sus logros y anunciando que le enseñará a Null lo que significa ser un dios rey. Con Null en mano, Thor se lanza hacia Null, quien con un movimiento ágil lo atrapa por el cuello y lo hiere en el rostro antes de estrellarlo contra el suelo. Mientras Dilan intenta ayudar a Thor, Null lo empuja hacia atrás y lo envuelve con su tentáculo oscuro, prometiéndole que presenciará cómo sus amigos caen uno a uno. Thor resuelto, golpea a Null con toda su fuerza arrancándole la mandíbula inferior. La tierra arderá si sea Null, liberando a los dos celestiales poseídos por simbiotes. Reed, ansioso por la pérdida de Thor, escucha a Iron Man en su radio, quien tiene un plan para los celestiales, pero necesita que rescaten a Dilan primero. Mientras Null deja a Thor herido, avanza hacia Dilan, llamándolo su hijo y burlándose de que ahora es su única familia. A punto de rendirse, Thor le dice a Hugin y Mooney que encuentren al héroe cósmico que puede hacer frente a Null y sobrevivir. Silver Surfer, sintiendo que el dios de la luz no puede intervenir mientras la tierra esté bajo el yugo de Null, decide que él sí puede, dirigiéndose a toda velocidad hacia la tierra acompañado por los cuervos cósmicos. Dilan, atrapado en un capullo de simbiontes, observa a su alrededor y escucha la voz ominosa de Null, que le dice que ha llegado su momento. Sin embargo, una voz amistosa entra en su mente, instándolo a mantener la calma. —¡Sal de mi cabeza! —grita Dilan. Null, sorprendido, intenta calmarlo, pero Dilan le grita que no lo quiere escuchar. Mientras Null se regocija en su aparente victoria, la voz le pregunta a Dilan si puede oírla, a lo que él responde mentalmente que sí. Cuando pregunta quién es, la voz revela que puede ayudarlo a escapar. Null, alardeando de que Dilan fue creado para derrotarlo, de ser su heredero. Pero Dilan, enfurecido, le recuerda que él fue quien mató a su padre. En un arrebato de fuerza, Dilan conecta su mente con Null y hackea la colmena, liberando a Cíclope, la antorcha humana, la mujer invisible y Thor. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Black Cat es consumida por un simbionte y Doctor Strange lucha por no caer bajo su influencia. El poder de Dilan explota al simbionte de Felicia y la voz telepática que le hablaba pregunta si aún puede oírla. Strange toma el bastón asgardiano que le entrega a Black Cat, activa su poder y le dice que Null no es el único que puede jugar a ser un dios. Junto con Strange, la mujer invisible, la antorcha humana y Cíclope, la telepata les ordena usar toda su fuerza para atrapar a los simbiontes en el centro de Manhattan. Cíclope se quita la visera, la mujer invisible genera un campo de fuerza, la antorcha humana desata una explosión nueva y Strange conjura magia divina. En un movimiento espectacular, Namor y la María Negra convocan un tsunami que inunda la ciudad y Thor y Storm desatan relámpagos divinos sobre las aguas. Con Null retorciéndose de dolor, la voz telepática ordena a Dylan que corra. Null atrapa a Dylan antes de que pueda escapar, ridiculizándolo y enfermando que está solo. Pero la voz telepática se revela como Marvel Girl, quien busca en la mente de Null una debilidad. Sin embargo, se sorprende al no encontrar. En un momento de desesperación, divisa el sigilo brillante, una esfera rodeada de otros pares más pequeños. Al investigarlo descubre que, aunque Null sea el dios del abismo, no es la oscuridad primordial. Esa oscuridad existía mucho antes de que Null surgiera. La única esperanza es un dios de la luz que siempre ha luchado contra Null. Marvel Girl se derrumba en los brazos de Cíclope, balbuceando que el dios de la luz está atrapado por la barrera simbiótica que Null levantó alrededor de la Tierra. Mientras Silver Surfer se acerca a la órbita de la Tierra con Kugin y Moonin, se comunica telepáticamente con Jin, asegurándole que puede hacer que el dios de la luz atraviese la barrera de Null, absorbiéndolo y atravesando el abismo. Al enfrentarse a un mar de dragones simbióntes, Null grita con furia al sentir que el dios de la luz no lo quiere como su anfitrión. Silver Surfer se separa de él, instándole a que busque a su guerrero elegido. En For Yancey Street, Mr. Fantastic, perplejo, se da cuenta de que el dios de la luz no es otro que la Fuerza Enigma, conocido también como el Capitán Universo. Con una sonrisa, dice que la Fuerza Enigma ya no es más un enigma, y el dios de la luz resucita el cadáver de Eddie Brooke, proclamando que lo ha elegido como su nuevo avatar. Es momento de adentrarnos en el épico final de la batalla entre Venom y Null. Pero antes de pasar ahí, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, ya que todos los días les traemos videos sobre películas, series y cómics, todo sobre la cultura geek. Y si te preguntas cómo puedes ayudar a que sigamos creciendo, es muy fácil, un like siempre ayuda mucho y por supuesto dejar un comentario para alimentar el algoritmo contribuye a que más gente siga llegando. Imagina estar ahí, en medio de este momento épico, Silver Surfer y Null frente a frente en pleno combate de titanes, Null recordando su historia con Silver Surfer. Black no puede evitar una sonrisa maliciosa. Silver Surfer, ahora de nuevo en su forma cromada gracias al dios de la luz, está listo para la acción. Transforma su tabla en una espada gigante con la fuerza de quien ya ha visto lo peor y sigue en pie. Null con una mirada despectiva cambia su armadura simbionte a un look más de fatal, mientras lanza su clásico discurso de villano sobre cómo la oscuridad siempre estará esperando a la luz. Y claro, lo de siempre, una pequeña admiración por su rival prometiéndole una muerte noble. Silver Surfer, sin dejarse intimidar, le responde con una sonrisa y recuerda que no está solo en esta pelea. Justo cuando los Avengers, los X-Men y los Cuatro Fantásticos llegan en plan de entramos tarde pero con estilo. Pero antes de que las cosas se pongan aún más épicas, aparece Eddie Brooke, pero no cualquier Eddie. Ahora es el Capitán Universo y se ve como una mezcla de Venom y una estrella fugaz. Spider-Man está feliz de ver a Eddie vivito y coleando. Null no puede evitar burlarse. Oh, en serio, este tío otra vez ya lo he matado, ¿qué más puede hacerme? Pero Eddie en su mente piensa algo tipo, amigo, no tienes ni idea de lo que puedo hacer ahora. Y lo siguiente que hace es digno de una ovación. Convoca el Mjolnir de Thor y la tabla de Silver Surfer, fusionándolos en un hacha de batalla con un toque de veno. Thor obviamente no puede creer lo que está viendo, pero Eddie no pierde tiempo. Va directo a por Null. Null esquiva el ataque de Eddie y sale volando furioso. Eddie no se queda atrás y lo persigue, mientras Cyclops en shock pregunta si está alucinando. Y justo cuando la cosa parece no poder ponerse más loca, una horda de civiles controlados por simbiontes se lanza sobre ellos. En este punto, Eddie está enfrentándose a una ola de dragones simbiontes. Y en su mente solo tiene una cosa clara. Null está jugando al escondite porque tiene miedo. Mientras destrozan los dragones con su nueva y brillante hacha, se lo está pasando en grande. Le grita a Null para que deje de esconderse, a lo que Null responde blandiendo su Necro Sword, en plan ¿Quieres morir? Pues aquí tienes. Pero Eddie atrapa la espada como si no fuera nada. La destruye y agarra a Null por el cuello, estampándolo contra un edificio. Justo cuando se prepara para el golpe final, Null juega su última carta. Activa a su celestial controlado por simbiontes. Thor intenta reunir a los héroes, pero Eddie está en modo yo me encargo. Con un solo golpe de su hacha decapita el celestial y sigue en su persecución a Null. Mientras Spider-Man, con una sonrisa, sigue odiando a los simbiontes. Ahora, en lo alto del Empire State, Eddie tiene un flashback de todo el dolor y el miedo que Null le hizo pasar. En un giro digno de película, le devuelve el favor, arrancándole la armadura de simbionte a Null y dejándolo caer con desprecio. Pero claro, esto no puede ser tan fácil. Null ya en las últimas suelta su última amenaza. Incluso si me matas, no ganarás. La oscuridad está en tu hijo, Dylan. Y Eddie, sin dudarlo, vuela hacia el sol, agarra a Null y lo vaporiza con una ráfaga de luz divina. Todo esto mientras reconoce que sí, la oscuridad es eterna, pero en este momento no le importa. Emergiendo del sol como el héroe que es, Eddie escucha la voz del dios de la luz, quien le pregunta si siente algo. Eddie, un poco confuso, dice que oye voces, pero no las entiende del todo. Mientras vuela de regreso a la Tierra, el dios de la luz le explica que esas voces son la colmena de simbiontes celebrando su recién ganada libertad. Thor y Silver Surfer separan el hacha de Eddie, y aunque la batalla ha terminado, ambos saben que las cosas no volverán a ser normales. De regreso con Eddie, Spider-Man le pregunta si Null está realmente muerto. Eddie, con una actitud medio relajada, medio seria, dice que más o menos. Pero cuando parece que todo ha acabado, Dylan con los ojos negros y rojos grita de dolor. Null aún está dentro de él, tratando de tomar el control. Eddie, con todo el poder que le queda, usa su luz divina para arrancar la esencia del simbionte de su hijo y destruirlo. El Unipower deja a Eddie diciéndole que ya no lo necesita, que ha superado ser solo un humano. El simbionte Venom se une nuevamente a Eddie, quien ahora puede sentir la voz de la colmena, aunque no entiende del todo lo que dice. Pero lo importante es que con Null vencido, Eddie se ha convertido en el nuevo rey de negro, el dios de los simbiontes. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Gigi y esto es Tierra 1.